Con el apoyo y compromiso de toda la sociedad, Chiapas será ejemplo de la sana relación que debe existir con la naturaleza, dijo el gobernador Manuel Velasco Cuello, al celebrar el Día Mundial de los Humedales. En este evento realizado en San Cristóbal de las Casas, el manatario recibió de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el certificado al humedal María Eugenia, que destaca a nivel internacional como la principal zona de distribución del popoyote o pez escamudo de San Cristóbal, de gran importancia ecológica y catalogada en peligro de extinción. Por otra parte, se entregó el decreto de Área Natural Protegida a Elson Sonante, ubicado en los municipios de Villacorzo y Villaflores, a María Pereira Escobar, síndico municipal de Villaflores, en representación de los presidentes Javier Moreno López y Jorge Torres Grajales, respectivamente. El decreto por el que se declara Área Natural Protegida con la categoría de Centro Ecológico Recreativo asegura la protección de sus especies y debido a su cercanía con el Área de Protección Forestal Lafra y Lescana y la Reserva de la Biósfera a la Sepultura, va a permitir continuar con su función de corredor biológico junto con otras zonas de la Sierra Chiapaneca. El manatario aseguró que su gobierno redoblará esfuerzos para que Chiapas siga siendo el pulmón de México y Latinoamérica, ya que actualmente ocupa el primer lugar de biodiversidad a nivel nacional y el cuarto a nivel mundial. El mandatario estatal reconoció el trabajo del ciudadano en la preservación ambiental, a su vez del Colegio de la Frontera Sur, de las universidades, del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, de organizaciones independientes como el Colectivo Interinstitucional y Ciudadano en Ecología, así como la Hermandad Organizada de Jóvenes Ambientalistas. En este sentido, escuchemos a Velasco Cuello. Actualmente ocupamos el primer lugar de biodiversidad a nivel nacional y el cuarto a nivel mundial. Si hay un tema que unifica a los mexicanos, que unifica a los chiapanecos, es el tema del cuidado de nuestros recursos naturales, el cuidado del medio ambiente. Y por eso estoy muy contento de estar hoy aquí en San Cristóbal, dándole la importancia que tienen los humedales y que tiene el cuidado de nuestros recursos naturales. En tanto, el director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Joaquín Sabadúa Alba, explicó que en Chiapas se encuentra el 10% de los humedales del país. Tenemos 13 sitios Ramsar, 13 humedales que son reconocidos a nivel internacional y esto nos pone en primer lugar a nivel nacional. De los 138 sitios Ramsar que hay a nivel nacional, pues 13. El 10%, que es bastante significativo, está aquí en el estado. Esos dos sitios Ramsar producen cientos de toneladas de alimentos para los chiapanecos. Y en esos dos órdenes, en el orden de conservación y en el orden de promoción del desarrollo sustentable asociado a las áreas protegidas, tenemos las más amplias y precisas instrucciones de colaborar con el gobierno que usted encabeza aquí en el estado, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en los municipios, en los que decidimos, en las áreas protegidas, en los sitios Ramsar, para que tengamos, sigamos teniendo esta tierra rica en biodiversidad, en humedales, en especies que no se encuentran en otros lados y que también tengamos un pueblo que pueda tener una mejor calidad de vida, que se pueda alimentar con un uso racional y un desarrollo sustentable de estos recursos.